Hola chicas y chicos, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a responderle a Howard que me pregunta ¿Cómo puedo exportar una imagen de una imagen de Illustrator en varios tamaños? Bueno, la pregunta de Howard es, tiene dos posibles respuestas. Puede ser que él quiera exportar estas imágenes como JPG, como Bitmap, básicamente. Y la otra opción es que él las quiera exportar como los que son los Illustrator, que son vectores. Entonces, vamos a ver las dos opciones. Empezamos por la primera, que es cómo exportarla en tres tipos de tamaño diferente, como por ejemplo JPG. Vas a ir a Archivo, vas a ir a Exportar y luego vas a encontrar acá Guardar para web heredado. Lo seleccionas, acá vas a elegir el formato del documento que quieras guardar y después también tenés, si querés aquí, para que aparezca toda la hoja, toda la zona de la mesa de trabajo, más la imagen, o si lo desmarcas, va a aparecer solamente la imagen como salvada. Una vez que lo tengas de esta manera, es decir, que ves solamente la imagen, aquí vas a encontrar los distintos tamaños e irás guardando cada uno de los documentos. ¿Ok? Es decir, cambias el tamaño y guardas. Esa es la opción para si las querés en JPG. Ahora, si por ejemplo, si vos querés guardar tres distintos tamaños en vector para no estar reduciendo y salvando, reduciendo y salvando y volviendo a tener la imagen original, lo que podés hacer es trabajar con las distintas mesas de trabajo. Esto es, vas a la herramienta de mesa de trabajo y en la paleta de control, que si no la tenés, venís al menú ventana control, vas a encontrar aquí para insertar mesas de trabajo nuevas. Entonces vas a insertar tantas mesas como opciones de tamaño necesites. Estas mesas pueden llegar a modificarse su nombre. Por ejemplo, puedo poner acá que esta es la tamaño chico de la imagen. Después tengo acá, voy a ir con la herramienta de mano. La estoy obteniendo mediante la herramienta de barra espaciadora, perdón, mediante el agestajo de teclado barra espaciadora. Aquí tengo la segunda mesa de trabajo. Entonces le voy a poner trabajo medio. Medio, doy un Enter. Y ahora la tercera mesa de trabajo voy a seleccionar y le voy a poner original. Entonces tengo ahí mis tres mesas de trabajo. Lo único que me resta es agarrar y enviar copias. Tengo una herramienta de selección ahora. Copias de, estoy duplicando con Alt. Mientras que arrastro. Y además estoy apretando Shift para tener un tamaño, para que se mueva en línea recta. Es decir, que no estén desplazándose desde el eje horizontal de donde empezó la imagen a desplazarse. Muy bien, entonces ahí tengo la chica. Y ahora, finalmente, voy a ir a archivo. Voy a ir a guardar. Guardar, como, y aquí en escritorio voy a, le voy a poner de nombre, qué sé yo. Titi, guardar. Y acá me ofrece guardar cada mesa de trabajo como un archivo independiente. El cual elijo y le doy OK. Muy bien, si ahora yo voy al escritorio a abrir el documento. Me voy a encontrar con eso. Con el documento original y cada uno de las tres mesas de trabajo que yo generé. Espero haberte ayudado, Jaguar. Cualquier cosita, vos o cualquiera de ustedes, en los comentarios los leo. Y sobre todo, los respondo. Así que los veo pronto. No olviden suscribirse, por supuesto. Adiós, chicos.